que si la nevera es mejor desconectar la dos horita antes del trasteo que si al control remoto se le sacan las pilas que si a la licuadora hay que lavarla antes de empacarla o que si la lavadora se puede llevar llena de chilos se anuncian trasteo no sea malo no se esconda hoy estos secretos en la ciencia del trasteo una nevera yo la pasaría me consigo una caja grande la empaco y la saco con no sé carrito o algo parecido de la casa desconectándola obviamente con antelación limpiándola sacando todo lo que tiene por dentro mi mamá ya me había dado pues uno de los consejos sabios de las mamás era usar carbón entonces ponemos carbón en algunos en algunas esquinas y nunca hay mal olor pues le pongo como una tacita y le echo bicarbonato con limón y ya café molido sirve mucho para sacarle olores a la nevera un consejo para llevar la nevera es desconectarlas unas seis horas antes conseguirse un pedazo de carbón sacar el barniz las pilas y la zanahoria arrugada otro consejo pero de parte personal es que no le de agua panela al cotero dos días sin nevera no hay agua panela que aguante ni gaseosa que conserve burbujas ni cervecita fría para aquellos que trabajaron tan duro oiga lo está buscando bien no solamente mi prima el de calvo que me contrató si imagínate que ya me pilló que qué onda que yo esté oído usted es como que grandecito y ellos no van a sospechar de esto porque déjame a pesar es pensar el solivio como así es que yo necesito soliviar a veces los manos tienen medidor de peso que amaría al culo el peso lo ha escuchado eso del mundo le dice a uno de yo miro cuánto pesa eso cuánto peso yo ando con ellos y por qué no cuida el overón también a la prima mía porque lo entregó hermano como que no yo la mandé en el spam a mercara para todo el mundo llena porque señor carrera 43f número 18 60 y por favor por el poblado señor usted sigue con eso cuánto le valdrá usted puede uno de estos nada yo ya lo vi por ahí está más trago a mi prima pero deje la cosa es la cosa que yo al fin y al cabo yo atrás del medellín o no a mí me parece que sí no yo lo dejo entonces voy a empezar con los más desocupados es que edición señor hasta luego bueno como está mucho gusto como ha estado bien 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 para lo del trasteo vos ya ya le calculaste esto todo lo que te toca para para llevarte esto como así es que a mí me toca llame a no irá después que me lo va a echar yo al hombro todo solo no cada uno va a tener que cuidar lo suyo y tal sepa que lo trajeron papá digamos vos ya le ha hecho la coseno a esta pantalla se acuerda de las clases de matemática usted le va a sacar la helicordial a esto fue 65 y piquito 65 y piquito grádele pues entendí tomar dos cajas yo le estoy calculando usted que ni en caja debería llevar eso vea una pantalla y cobija eso ya hay que acuñado otra pantalla y cobija eso hay que acuñado que me lo empaquen me lo empaquen a usted muestran todo el adicción que pi mucho pi mucho pi amigo como está que más hombre por aquí ando le a la técnica el papel chicle usted tiene algo que ver con lo que está saliendo ahí claro que tiene que ver usted para aquí estar pendiente con todo lo que está en el computador la programación rodando está pendiente que los horarios y se cumplan pues de los programas que entran a cada hora todo esto va para el nuevo canal todo eso va para el nuevo canal y sin apagarse como así que ya lo prendido ya lo prendido ya lo prendido hay que risa me muestra me pareces a alguien que no si se me viene hasta algo en la cabeza si frío 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 para ir a canal parque puedo ir en bus en todas las rutas que pasen por la ni el poblado o cualquier ruta que pase por allí de envigado sabaneta o si no otros rutas también de envigado como rosellón gascuña se baja al frente del centro automotriz y hay unos pasos está telemedellín canal parque gabriel garcía mar en telemedellín api tv